y todo este sistema que se elimine, descompone otro, es un dominó toda acción tiene una reacción, si cuidamos algo, la reacción va a hacer algo a mejorar o no se va a degradar otra cosa, si matamos a tortugas y tequillas va a haber más agua viva si hay más agua viva se va a comer las larvas de pescado, no hay pescado, yo soy pescador preciso, el pescado, cuidemos la aceitequilla, se come 200 kilos de agua viva si no cuidamos la aceitequilla no vamos a tener un futuro pescado hay que pensarlo a otro plazo lo que dejo es para la gente el minuto que viene, no para mi yo lo que hago es pescar, cuidar lo que pueda, lo que se dé que cuidar